Buenas gente, hago este video para explicar que son y como farmear tanto las reliquias Requiem como los mods Requiem. Primero sepan que los mods Requiem son mods necesarios para vencer a sus liches de Cuba o hermanas de Parvo. Sobre ello les dejo video en la descripción. Las reliquias Requiem entonces son los medios para poder conseguir estos mods Requiem. Estas reliquias y mods los podrán adquirir luego de completar la aventura en la guerra interna. A excepción si lo consiguen de algún paquete o algún stream por supuesto. Pero para farmearlos por su cuenta deberán completar esta aventura para que se desbloqueen las misiones y sectores necesarios. Hay en total 9 mods Requiem y 8 se adquieren de las reliquias. Mientras que el noveno tiene chance de dropear al deshacernos de nuestros liches o hermanas. Los 8 mods están divididos en 4 reliquias. Las mismas se pueden conseguir de 2 maneras. La primera y más sencilla es haciendo sifones de Cuba. Los sifones de Cuba tienen un 50% de chance de dropear una reliquia Requiem. Mientras que las inundaciones de Cuba tienen asegurada una reliquia. La otra manera es tratando de vencer a su lich o hermana. Estos jefes personalizados nos enviarán vasallos a tratar de derrotarnos. Al vencer los mismos tenemos una pequeña chance de conseguir una reliquia Requiem. Ahora bien, una vez que tenemos una reliquia Requiem podemos utilizarla de la misma manera que las demás reliquias del vacío. Sobre ese tema les dejo otro videito en la descripción. Pero a diferencia de las reliquias convencionales, las Requiem solo pueden ser utilizadas en la fortaleza de Cuba. Si aún no ven sifones ni fortaleza de Cuba es porque no han completado la guerra interna, recuerden eso. Como los mods Requiem son poco comunes dentro de la recompensa de la reliquia Requiem, recomiendo utilizar las mismas refinadas Radiante. Por último tenemos el Requiem Owl. Este mod solo tiene una chance de 25% de dropear al derrotar a una hermana o lich y actúa como un comodín. Colocándolo en cualquier parte de los 3 slots al intentar rematar a su lich o hermana contará como que es el mod correcto, aunque no sepan cuál es. Recuerden que todos estos mods Requiem tienen 3 cargas. Una vez se les acaben las cargas no podrán volver a ser utilizados pero pueden transmutar 4 de estos contaminados para hacer uno sano. Los mods Requiem pueden ser tradiados entre jugadores, también olvidé decir, pero recuerden chequear las cargas que le queda al mod para no ser estafados. Y ya, esto fue que son y cómo conseguir tanto mod Requiem como reliquias Requiem. Si les gustó el video recuerden demostrarlo con un me gusta y ya que están ahí por qué no se pegan una suscribida al canal y le dan una campanita para enterarse cuando subo videito. También pueden seguirme por mi canalcito de Twitch, que tengo Twitch, y pueden pasarse por allí para sacarse sus dudas de manera más rápida. Diciendo esto me voy despidiendo. Si quedó alguna duda recuerden comentar y recuerden chequear la descripción si acaso hay cambios en la información y para ver los videos que se conectan con esta información. Sin más que agregar gente me despido. Hasta luego.